El Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Vito Lucas Gómez Hernández, dijo sobre los resultados del concurso de promoción a cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, que esta prueba permite garantizar que quienes obtengan una promoción sean los maestros mejor calificados y a través de un proceso completamente transparente. Además, los resultados nos proporcionan información muy valiosa, pues gracias a ellos podremos aplicar mejoras en las áreas específicas que más se requieran y que los maestros que participaron puedan mejorar en su desempeño. Los exámenes se aplicaron los días 20, 21 y 22 de junio del 2015 y recordó que es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio, que permitirá que quienes sean promovidos a dichos cargos sean los más aptos. Explicó que los maestros que aplicaron la prueba lo hicieron de manera voluntaria para poder acceder a una promoción y atendiendo la convocatoria hecha por la Secretaría de Educación Pública. Agregó que los resultados son de gran valía, pues indican las áreas de oportunidad y se les ofrecerá apoyo a los docentes participantes para mejorar dichos aspectos. Reiteró que por primera vez se están llevando a cabo estas evaluaciones y que de esta manera se están cumpliendo plenamente con la ley del servicio profesional docente, es decir, los maestros que ingresan al servicio son promovidos, son reconocidos y adquieren posiciones de responsabilidades gracias a sus méritos, gracias a sus conocimientos y esto ha sido siempre una exigencia por parte de los docentes y hoy más que nunca se está atendiendo.